Hola que tal amigos, que tal como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, mi nombre es Matu Persini Bienvenidos al canal de Matu para Todos En el video de hoy gente, vamos a estar viendo a Spiderman contra el Rayo McQueen Así es gente, Spiderman contra el Rayo McQueen Vamos a ver que hay varios personajes de lo que vienen siendo distintas franquicias de superhéroes, anime, de todo un poco Que van a estar compitiendo contra los autos de la pelicula de Cars Así que bueno, como ven acá tenemos, acá vamos viendo a Aquaman, mira ahí tenemos a Spiderman, a Spiderman Tenemos un montón de personajes distintos de distintas franquicias de superhéroes Mira ahí vemos ahí a varios de los autos, vemos a Cruz Ramirez, vemos a Chick de distintos colores Así que vamos a ver, bueno miren, acá están entrando ahí los personajes para poder hacer esta competencia Uff se mató, se mató a Aquaman gente Pobre Black Manta está ahí tirado en el piso Acá tenemos a Blue Beetle junto a un esqueleto Están entrando ahí Bastante, miren ahí Ya se van perfilando los personajes Atrás está el coche de policía De Cars también Bueno acá vinieron un par de otros personajes Vemos a Luffy y Maléfica, parece de atrás Como Si es como un Luffy medio raro Por ahí tenemos los autos Tenemos a Chick con Dairoco Chick con Dairoco rojo Vamos a ver, arrancamos con Spiderman Uff, miren lo que está, el desafío que van a tener que superar Vemos hombres volando Arrancamos con Aquaman Ojo, arrancamos con Aquaman A ver que auto piquea Aquaman Bueno, piquea este coche Que es de, si mal no me equivoco Es de la segunda peli de Cars Está un toque modificado creo Pero, pero va Miren las, ahí las La, lo que vienen siendo las ruedas De balones de fútbol Si quedó juego eh Se cae, se cae Lo aguanta Ya el primer desafío no lo puso a operar Pero bueno, Aquaman cayó al agua Así que por ahí llamaban los peces Subían y se lanzaban por ahí De una mala eh Bueno, acá seguimos con Chicks A ver a Chicks Chicks y Lo que viene siendo Blue Beetle ¿No? Blue Beetle lo está manejando O sea, le salen ahí un poquitito las antenitas Pero bueno Ojo Che, se está chocando bastante Chicks eh Quedó de vuelta ya Ok, se recupera Se recupera Pasa que los hombres esos gigantes Están Están que te empujan te digo eh Te meten ahí un Chuchuchu Chau, ok Supera las hamburguesas gigantes Y se cae al agua Chau Adiós Blue Beetle Bueno, ahí arrancamos con Ah, mira Malefica sigue, sigue ahí eh Se subieron a moto eh Se subieron a la misma moto De la que vinieron Luffy y Malefica Que equipo medio raro, ¿no? Ahí mezclando anime Con un poquito de Disney Disney Live Action Así que ojo, ojo eh Eh, los veo bien igual eh Uffo Va para la papa Luffy eh Ok Chao Malefica Se sube de vuelta No, se quiere subir Malefica Se quedó ahí entonces Vamos con Luffy Luffy solo ahora quedó Ok Supera este desafío Ojo con las hamburguesas gigantes Y los globos eh Hay que tener mucho cuidado con las dos eh Uy Se nos va Chau Se cayó al agua Perdió Vamos con el esqueleto Vamos con el esqueleto A ver Ahí va Dainoco Esta Cruz Ramírez Vamos con el coche de Cruz Ramírez A ver que onda Este es más rápido vale este coche eh Lo veo Lo veo bastante bien eh Ok Te tiran las primero un par de hamburguesitas ¿Tú eso? Ah Casi, 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 casi lo supera eh Le faltó un poquitito más Pero no pudo tanto Ok Vamos con Black Manta A ver Se sube al Al chick De color rojo Y arrancan eh Ojo que si Dale, dale El chick rojo eh Miren que el chick era un personaje Que no me gustaba mucho En la película Y obviamente era como el malo Así que Uy Uy Chao chick Tomá Le pasa por ser el malo Ok Spider-Man Spider-Man eh Nos toca Spider-Man ahora eh Ok Spider-Man piquea el ¿Se sube Gwen? Se sube Gwen Se sube Gwen Ok Spider-Man y Gwen eh Van Van Spider-Man y Gwen Arriba del Sheriff A ver que pueden hacer Ok No Bueno Se estabilizan Vuelve para atrás Pega vuelta a onda Va Por ahora el que más llegó fue Luffy Luffy se la tanqueó toda Se llevó puesto todas las Todas las hamburguesas Todo Y no le pasó absolutamente nada Se cayó paléfica Por el camino Todo Y siguió Siguió aguantando Pero era Spider-Man Spider-Man le tengo mucha fe Ok Aguantó Aguantó Ok Se lleva puesto ahí un par de De estos chorros de agua Ojo Y ahí está finito eh Pero pasa 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 Va muy bien Va muy bien Ahora chocar un par de hamburguesas Las tira Mira Ok Se choca estas dos hamburguesas También Y acá está Uff Estaba un toque empinado eh Pero Van bien Van bien Van bien Ok Uff Pasó cerquita Ok Ok Supera lo que vienen siendo los Opa Los molinetes Se sube al A los doritos gigantes Muy bien eh Hasta ahora llegó más que Luffy Spider-Man la verdad que Un toro Toro Max Como siempre Es un toro Max Ojo A ver Esa Supera Supera Bien ahí Puja las cajas Se va movilizando Spider-Man Tiene moves eh Tiene movement Ok Se rompe acá un par de cajitas Las va tirando por ahí Tipo bowling Pam 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 Tan tan Se las va tirando todas Veo un vuelo ahí Gente si ya no están parte del video Por favor les pido ahí que Me dejen un like Y se suscriban Que la verdad que Me recontra Re ayudan a hacer Más videos como este Y es Un creme de la creme Dale que ya subimos Ya somos casi 1400 seguidores Y es que todavía No lo somos ya Así que Dale gente Vayan ya A darle al botón de like Y suscribir Que me re ayudan Ok Acá vamos por la entera Gigante Ok Tira acá un par de pelotas Estas si son de bowling eh Estas si un par de bolas De bowling Espera Espera Spider-Man es paciente Tranqui Espera Con su sentido al acnido Que se caigan las bolas Para no caerse Ok Aguanta Bien Ok Uy Ay Casi 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 eh Parecía que no Pero al final Pudo Pudo Ok Aterriza sobre lluvia de hamburguesas Peliculones También lluvia de hamburguesas Sé que hay otro estudio Pero eh Alda Pelic Uff Se nos dio vuelta acá Funciona Uh Bien Bien Tenía lugar Tenía lugar Tenía terreno Ok Lo veo bien Lo veo bien A ver Si Spider-Man Ok A poquitito Bien Tira Tira los bolos de bowling Ok Un strike Completo Te hace Muy bien Muy bien Perfecto Está muy bien Lo veo muy bien A ver Agarra velocidad Llega 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 Bien A ver Le va a caer por ahí Eso Bien Bien Muy bien Va a pasar los conos Esto Uh Los rompe Los popea Pum Pum Se parecen a las casas De la gente que vive ahí En Cars Pero pum La va rompiendo todas Explota a todos Explota a todos Muy bien Muy bien Muy bien Se mantiene por el centro Va cumpliendo el desafío Por ahora El que más Lejos llega Siempre Spider-Man Es un toro Ok Ahora por donde tiene que ir Está cerrado ahí A ver que hace Ok Va por la rampita acá Se sube Vamos bien Empieza a tirar los platillos Pum Pum Tranquiche Ni sin mutas Pero mira Mira como los mira todos Cayéndose Ahí nuestro queridísimo Sheriff De Cars A ver Ok Tiene que tener cuidado Con la hélice Pero no hay problema Mira la pasó por el fondo Ahí ni lo tocaba Está Perfecto Ahora acá agarra velocidad Llegó Llegó Muy bien Llegó Ok Ok Hace un wallride Nah Nah Hace un wallride Y todo No 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 Pero que nivel Maribel El de Spider-Man Podría competir Contra Danny Rep Tranquilamente Te digo Spider-Man Mentira Contra el Tito Danny No hay con que darle Pero Ok Te tira las pelotas Plumba Bien Bien Muy sólido Ok Pasa acá Por estas rampitas Eso Ok Ok Mira ahí pasa por No sé que son Unas cervezas ¿No? Parece Ok Si La lata Como de coca Ok Ok Va bien Va bien Va bien Va bien Con este desafío Muy bien Spider-Man Ok Ahora te tiene que tirar Estos platillos de vuelta Agarró velocidad Plum Plum Le da la diana Tac 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 Como si fuera un arco De flecha Ok Y lleva al final Bien Spider-Man Spider-Man Es el campeón Gente Muy bien Y bueno Gente Hasta acá Llegó el video de hoy Como vieron Bien ahí Spider-Man Logró superar Este desafío Super imposible Con los autos De cars Así que nada Gente Si les gustó el video Por favor Los voy a pedir Si me pueden ir a seguir A mis redes sociales Que me recontraré Que te reayudan Y si me dejan un like Y se suscriben al canal La verdad que también Que así seguimos creciendo Como les dije hace un rato Y así Podemos llegar a los 2000 seguidores Que es nuestra próxima meta Así que nada Gente Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En un video más Para el canal Chau 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 chau